¡Suscríbete al canal! En el capítulo anterior por fin rescatemos al intendente Brilkrim, que es este personaje que podéis aquí ver, el cual pues no tiene ni brazos ni piernas, eso me pareció gracioso tío. Y nada, después de sacarlo aquí ahora nos ponía que teníamos que recogerlo y llevárnoslo pues con su tropa, así que vamos a llevárnoslo sin más y a ver que nos depara esta misión. Vale, la caída del emperador Norton. Devuelve al intendente Brilkrim a la tropa Busido y derroca a Norton. ¡Uy! Y me dan casco de samurái. Mira, eso no lo tenía. Luego lo veremos. ¡Uy! Pasta bastante, mola, mola. ¡Vamos! Vale, por aquí... No te preocupes, hombre. ¡Cuánto tiempo estuviste atrapado! ¡16 días, 20 horas y 8 minutos! ¡Hostia, qué completo, ¿no? Está ese chumper grills, ¿eh? Vale, pues estamos al lado de la base. Tampoco estás tan lejos. Bueno, sí. Ya veremos lo que te habéis que hablar. Hemos llegado. ¡Norton! ¿Intendente Brilkrim? ¿Yo? ¿Cómo has...? Te buscamos por todas partes. ¿Por qué me estabais buscando si ya sabíais dónde estaba? ¿Qué hacéis? ¡Abre la puerta! ¡Norton! ¡Es hora de que asumas las consecuencias de tus acciones! ¡La beberé! ¡No seas cobarde! ¡Acepta esto como un hombre! ¡Norton! ¡No! ¡Corre, chicos! ¡Corre, chicos! ¿Qué es la pinta, chumbo? ¡Ayudo! El resto, sí, por lo visto. Vale, hay que ir por su espalda. Bueno, primero es alcanzar lo que se va. Y he visto, sí, habéis visto en esa cinemática que tenía piernas y brazos, pero la trituradora ha hecho estragos ahí. ¡Joder! ¡Vale, vamos allá! ¡Ahí está el dragón, tío! ¡Ha montado en un dragón, chaval! ¡Vaya heavy! ¡A ver, a ver! ¡Ve! ¡Ah! ¡Me ha sido tarde! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo pillo! ¡Vamos por aquí y ve! ¡Vale! ¡Buena! ¡Uy, pero no ha muerto todavía! ¡Sigue vivo y coleando! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, es verdad! ¡Que le ha salido ahí, tío! ¡Unos pinchos! ¡Uy, esto lo va a complicar ya un poquito más, eh! ¡Use RB! ¡Vale, sí, lo dragón, ya lo sé! ¡Pero te mueves mucho, cabrón! ¡No me puedo subir ahí! ¡Cómo peto esos pintos! ¡A ver si puedo con esta misma! ¡Vale, sí! ¡Se los rompe! ¡Mierda, que me equivoco de botón, joder! ¡Gracias, gracias por enseñarme! ¡Vale, revienta las... ¡Revienta esas púas! ¡Cabrón! ¡Buah! ¡Lo sé, hostia, lo sé! ¿Ya he petado todo? ¡Vamos ahora! ¡Creo que sí! ¡No, no! ¡Justo donde va a engancharme! ¡Cabrones! ¡Me habéis estafado! ¡Se me enganchó ahí a donde no quería! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno, chaval! ¡Cogió el rayo ese de ahí arriba! ¡Sigue en pie, tío! ¡Ya lo veo, ya! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vétaselos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, hay buena concentración encima! ¿Qué no os imagináis? ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sí! ¡He llegado! ¡Vamos! 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 ¿Has matado a un dragón en el apocalipsis? Piensa sobre ello. Hostia, qué bueno. ¡Intentante Brickrim! ¡Oh! ¡Horkim! Quiero agradecer tu lealtad y constancia. Tu carácter y tus acciones merecen condecorarse. Gracias, señor. En cuanto a tu colega... Puedes guardarte tu condecoración. Yo solo quiero que me digas cómo salir de esta ciudad. Es una proposición difícil. Pisco ha cortado todas las salidas. Me temo que no haya escapatoria. ¡Estás de coña! ¡Joder! A menos que... Quiero un lápiz. ¡Papel! ¡Echo! Lleva estos planos a mi amigo Ignatius de Construcciones Navales. ¡Está cerca del cuarto! Este no te va a construir un barco. Aún mejor. Te va a ayudar a abandonar esta ciudad. A Far... Fargartia. Será mejor que ese tal Ignatius sepa construir barcos. Vale. Oye, hay una cosa que deberías saber sobre ese tal Ignatius. Es un rolero fanático. ¿Qué coño es un rolero? Un jugador de rol en vivo. ¿Te refieres a esos chungos con espadas de espuma que van al bosque y se gritan relámpago unos a otros? Es para cumplir fantasías. Y mola mucho más que eso, pero... Sí. Vale, así que es un rolero. ¿Y qué pasa? Me han dicho que estaba en el parque con unos roleros durante la noche del horror. Los atacaron los colgados y quedaron muy... afectados psicológicamente. Dirás, aún más afectados psicológicamente. Tú ten cuidado. Va, son roleros. ¿Qué van a hacer? ¿Y dame una flecha de espuma? Muy interesante. Vale, voy a mirar una cosita aquí. Hola, soy Floyd. Probablemente ya lo sabías. He montado una nueva base en el puerto. Es el lugar perfecto para crear nuevos amplis. Es flipante que lo flipas. ¡Joder! Está haciendo bases este atutiplén. Vale, la cosita que quería mirar antes de acabar. Casco Samurai. ¿Tu nuevo asesor estilístico es Jack dos sombreros? Tenía una cosita fuera... Ah, mira. Maquillaje. Bueno, paso de poner maquillaje. A ver si está en venta. Mira, hay un mogollón de cosas, tío. Esto. Bueno, no me voy a gastar para esto porque lo voy a guardar para otra cosa. Voy a dejarme su puesto, ese casco. Y ahora dejando aquí el capítulo. Por lo visto, bueno, ya hemos terminado de ayudar aquí a esta facción. Y nos ha ayudado, en parte, a ir de la ciudad. Darnos unos planos para que alguien nos construya algo. Para irnos de aquí o algo. Un tal Ignatius que nos pone ahí. De la casa Fargarcia, tío. Vaya treba. Bueno, en fin. Yo voy a ir dejándolo aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.